Seguimos charlando, pero tengo el móvil, tengo el móvil con una nota. Juanjo, vuelvo contigo al aeropuerto. Es así, Mauro, y ahora podemos escuchar la palabra de Edinson Cavani, que vuelve a la selección uruguaya, que ahora tiene más rodaje, más minutos en su equipo en el Manchester. Incluso convirtió un gol en los últimos partidos. En el último encuentro fue importante para la asistencia del tanto también. Se ha ilusionado para aportar donde le toque. Incluso el propio Cavani no descartó que si no tiene que jugar como delantero centro y tiene que dar una mano en otra posición, lo va a hacer. Lo escuchamos. Es que las eliminatorias son un poco así, ¿no? Son un poco, digamos, nos ha tocado muchas veces andar con la calculadora. Alguna vez nos ha tocado clasificar y poder estar tranquilo. Igualmente la hemos sacado a la calculadora porque, viste, que no podemos estar tranquilos nosotros. ¿Nunca se hubiera con la calculadora? No, nunca. Siempre es algo que... Pero, bueno, las eliminatorias son así, son complicadas, son difíciles. Y ahora, la verdad, que no podemos perder puntos. Tenemos que sumar lo más que se pueda en estos cuatro partidos que quedan de cara al Mundial, que es el objetivo más importante que tenemos, yo creo. Así que veremos lo que pasa. Lo que sí sé es que haremos lo mejor. Eso es algo que acá no se renuncia nunca, ¿no? Es algo que acá no se negocia. Haremos lo mejor, daremos lo mejor cada uno de nosotros. Y, bueno, después el fútbol es fútbol. Hay que... Hay que tomarlo muchas veces también como a veces se dan las cosas porque... Creo que hay millones de ejemplos en el fútbol como para... Como para darnos cuenta que el fútbol también después es especial por eso, porque nunca se sabe. Yo creo que hoy, digamos, el entrenador será el que un poco guiará un poco, pero de ahí a que me diga yo quiero esto, yo quiero lo otro, creo que nos conocemos. Yo creo que hace ya mucho tiempo que uno está en la selección, hace mucho tiempo que anda en el ruedo, sabe lo que le puedo dar. Y, bueno, yo estaré dispuesto y estaré a las órdenes para lo que necesite el entrenador. Ustedes lo saben, muchas veces me ha pasado, no solamente en la selección, sino que afuera también. Me ha tocado hacer otras... Cumplir otros roles y otras posiciones y, bueno, lo he tratado de hacer de la mejor manera. Entonces, digo, uno trata de llegar al 100. Después hay un cambio de entrenadores. Veremos lo que realmente el entrenador quiere, pero que hayamos hablado de realmente lo que él quiere de mí, esto, lo otro. Creo que no precisa, me parece que me lo diga. Uno sabe lo que da, él sabe lo que uno da, lo que puede dar a la selección. A veces puede salir mejor y a veces peor, pero bueno, digamos, lo que hay es lo que hay. Eddie, ahora en ataque están vos y Luis, los goleadores históricos, pero se suma Darwin en un gran momento con una buena racha goleadora y el Diente López también. Sí, sí, bueno, Darwin ya viene hace un rato ya con nosotros, así que sabe perfectamente lo que es la selección. Nico, yo creo que también, por lo que se ve de afuera, presiente lo que es, digamos, vestir esta camiseta. Él sabe, se la ha puesto muchas veces, pero creo que cuando se llega también acá arriba, también, digamos, tiene un sabor especial, aún un poquito más. Entonces digo, nosotros, como siempre lo he dicho, estamos en la selección para sumar, para hacer lo mejor que podemos, para tratar de en nuestros clubes jugar y tener continuidad para llegar a la selección y poder dar lo mejor y que nos vaya bien a todos. Y bueno, y en el fútbol, digamos, hay recambios, en el fútbol, digamos, se van unos bien en otros y bueno, y hay compañeros que vienen también llegando, que vienen estando en la selección y bueno, siempre para sumar y el día de mañana también, o hoy en el presente, les tocará capaz en un momento estar a ellos y bueno, bienvenido sea. Quiere decir que se están ganando su lugar con trabajo, con sacrificio, con demostración y eso es lo que vale y eso es lo que es el fútbol. Así que nosotros contentos de que surjan y que sigan habiendo jugadores, que sigan haciendo las cosas bien en los clubes donde les toca estar y lo que más uno siempre quiere es que tengan constancia, que tengan constancia para poder siempre rendir en sus clubes y aparte de eso poder estar en la selección durante mucho tiempo, porque es lo que te da muchas veces la estabilidad también a un entrenador, a lo que es la selección de poder competir y poder, digamos, trabajar juntos durante mucho tiempo, que eso suma siempre, es muy importante. Digamos, uno siempre está dispuesto a recibir el que tenga que llegar y de la mejor manera. Yo siempre lo dije y en una conferencia una vez lo dije, yo tuve momentos en la selección donde por ahí no me sentí tan cubierto, tan protegido, ¿sabés? Entonces, hoy tengo una postura totalmente diferente. Todo el que llega a la selección tiene que sentir que en la selección, digamos, más allá de que haya jugadores que tengan su trayectoria en la selección y tengan más responsabilidad, porque es así, el jugador que tiene más trayectoria siempre tiene más responsabilidad, eso no deja y no quita de que, digamos, seamos todos iguales, estemos todos para lo mismo, la inclusión de los chiquilines que llegan nuevos y demás, que llegan con necesidad de ser protegidos, de ser escuchados, digo, entonces, por eso tengo también mi postura, muchas veces uno aprende de cosas que vive y bueno, me costó en aquel momento, digamos, integrarme a lo que fue la selección, era más difícil, era otra época, estamos hablando de hace 15 años atrás, entonces digo, hoy yo tengo una postura totalmente diferente y siempre estoy alegre y contento de recibir jugadores y recibirlos con los brazos abiertos y nada, y que puedan mamar lo que es la selección y poder luchar por la celeste como se ha luchado siempre.